Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a Amo los bolsos y los perfumes. El día de hoy traigo un ¿Qué traigo en mi bolsa? con esta bellísima bolsa que acabo de adquirir hace aproximadamente 5 días y pues bueno, estoy muy muy feliz con ella, sobre todo por el color que creo que va súper in para esta temporada de primavera que al menos en mi ciudad ya se empieza a sentir el calor intenso, el sol fortísimo y qué mejor que vestirte con colores muy muy vivos. Así que si quieres ver qué traigo dentro de mi bolsa, quédate que comenzamos. Bueno, pues estoy muy feliz con esta bolsa, la verdad tiene una historia bastante chistosa, bastante graciosa. Quiero contarles que esta bolsa me la compré hace aproximadamente 4 o 5 días pero bueno, está en mis manos porque esta bolsa la dejé apartada en una tienda. Lo que quiero decirles es que pongan mucha atención en sus tienditas locales. A veces hay tienditas de regalos, hay farmacias o una boutique dentro de tu casa sin que precisamente sea una tienda de marca como en una tienda departamental y te puedes encontrar cosas tan bonitas y a un muy buen precio. Quiero contarles que esta bolsa está en una boutique que habían abierto pues relativamente hace poco más o menos como por las navidades, estamos a marzo y no había entrado a la tienda la verdad solamente pasaba en mi auto por ahí y volteaba pues como típico a ver qué ves así de reojo y a lo lejos yo veía algo morado, una bolsa morada de un color que me atraía mucho y veía que tenían como un stand con varias bolsas pero siempre me jalaba esa bolsa y nunca me bajaba la verdad es que cuando pasaba por ahí ya era como que pásale rápido había comprado lo que ocupaba en la otra tienda y pues ya en una tienda de abarrotes y volví a pasar y veía lo morado. Entonces un día llevé a mis hijos a sus prácticas de deportes en la tarde dije ¡ay! estaba el sol muy fuerte, estaba aburrida, dije me voy a ir a dar una vuelta fui a darme una vuelta y cuando me bajo la veo de frente y me fascinó o sea yo esperaba ver una bolsa así morada pero no, nunca me imaginé como que fuera a decir alguna marca o algo así entonces me la vio, la vi, me gustaron los estoperoles más o menos me gustó el interior, no me encantó que sea como muy flojita porque a veces la bolsa pues se hace un tanto pesada y se te pueden caer las cosas entonces pues bueno como que la vi y estuve viendo todas pero mis ojos seguían jalando hacia este hermoso color morado entonces pues como que dije ¡ay! pues ¿qué precio tiene? y me dijo 500 pesos pero te la podemos apartar a 20 días dije bueno pues entonces teje un apartado y la compré e incluso chicas la compré y dije no, no la quiero, lo que me molestó es que dije ni es una imitación y si es como una copia y no sé, no sé, no me gustaba me atraía que su hardware era en color dorado me gustan los estoperoles pero me molestaba que dije van a decir ni trae una bolsa que sea imitación ni original y es algo como que se parece entonces incluso fui al otro día para decirle que la quería cancelar y que quería escoger otro modelo y no estuvo la persona, estuvo cerrada la tienda entonces ya la dejé, dije bueno no tengo bolsa morada de este intenso la voy a dejar y la voy a comprar pues ya entonces me la entregan, voy por ella, la veo por dentro, me encantó la empiezo a revisar y bueno pues vamos a empezar con la review es una bolsa en ton en un tamaño media ¿no? aproximadamente 30 centímetros por 20, 25 tiene sus aplicaciones en color plata con este estoperolcito, este candadito aquí que aquí dice Michael Kors, las letras están Michael Kors, los studs también están muy bonitos por atrás no tiene nada, yo recuerdo que tuve una bolsa café así y tenía este corte y yo me acuerdo que había visto que era la inspiración de una marca que ahorita no me acuerdo cuál en ese tiempo tiene sus tachitas atrás para que no se doble y aunque no lo crean algo que me llamaba la atención era que fuera flojita porque como pueden ver casi todas mis bolsas siempre son muy rígidas terminan siendo muy pesadas o a veces incluso hasta me lastiman y bueno traí esta correa que viene también así cruzada por un lado viene acá este ganchito y por el otro lado viene el otro ganchito entonces la cruzas así, me gustó el contraste el cierre también decía Michael Kors, por adentro también decía Michael Kors aquí tiene esta plaquita que dice Michael Kors yo dije, pues que si será alguna inspiración o qué y bueno entonces yo la empecé a usar y me quedé con la inquietud porque decía ah, porque también esta bolsita ahorita que vean en lo que traigo dentro traía esto bueno vamos a comenzar con qué es lo que traigo dentro lo primero que tiene son dos compartimentos bastante grandes y uno solo que trae este cierre y pues obviamente en el cierre guardo las cosas que son como más importantes o lo más que no quiero que me toquen tan fácilmente lo primero que sale es mi cartuchera que yo la hice tengo un short por ahí en mi plantilla de videos donde está cómo la hice pero creo que quedó bastante oscuro el video quizá después les pueda hacer otro y pues aquí traigo unos lentes tipo Raven que son los que estoy usando y me gustó porque los lentes son en contraste con plateado que es lo que trae la bolsa lo siguiente que traigo es este estuchito también que lo había comprado ya hace mucho ya lo han visto en otras bolsas y bueno ahí traigo unos lentes para ver y traigo mi libretita que bueno pues aquí la usamos mi hija y yo y tiene bastantes cositas por ahí y por último traigo la mascarilla que estuve usando el día de hoy ya llevo usando esta bolsa como unos pues sí desde que la compré 4 o 5 días y sí se me hace pesada porque ahorita la tendencia es a bolsas pequeñas la verdad ya las siento muy pesadas pero pues el strap me viene perfecto luego le voy a dar vuelta por atrás y vamos a ver lo que viene de este lado de este lado sale primero mi hand sanitizer o mi antibacterial que me gusta usar este porque está como en tonos moraditos y pues bueno este es el que estoy usando lo siguiente es que traigo este chicas es de Body Mistake Bodycology se llama Dark Cherry Orchid díganme si en sus oh Dios mío díganme si en sus ciudades no están descontinuando al menos aquí en México a todos los Walmart que he entrado ya no hay solamente queda el de vainilla Sweet Vanilla Kiss y el amarillo y el de durazno con granada ya no están surtiendo e incluso había uno de sandía que fue el último que trajeron y ya yo lo quería y ya no lo encuentro pero bueno este fue lo compré hace mucho chicas si a ustedes les gusta Love Spill de Victoria's Secret y todavía tienen esto en sus tiendas esta marca comprenlo es idéntico incluso en sus notas dice que tiene un toque de cereza orquídea de cereza negra y delicioso mango este mango este durazno imperial y las notas de Love Spill son flor de cerezo y durazno la verdad esto huele delicioso ahorita que empieza el calor chicas es súper buena temporada para que estén adquiriendo estos porque yo me la paso o sea rociándome todo el tiempo que tengo calor vivo en una ciudad donde hace mucho calor y la verdad esto me salva y aparte huele rico y a todos los contagio del aroma y pues usen sus cositas chicas no nada más las carguen en sus bolsas para ver que traes en la bolsa sino para usarse ok luego lo siguiente que traigo es mi cosmetiquera que esta déjenme acomodo aquí para que vean la bolsita esta cosmetiquera esta cosmetiquera la compré hace mucho en ahorrera y estaba en liquidación y está muy bonita es donde estás estilo crystal y me encanta transparente así es su cierre y pues bueno ahora sí no me puede fallar mi bloqueador solar de verdad está haciendo un sol intenso este otro también se me resecan los labios con el sol y se llama de la bello que ya se los había recomendado también traigo mi costurerito que quieran que no chicas si lo uso bastante bastante digo no en cada salida pero si se ocupa que se te sale un botón que se te cualquier cosa las tijeritas del metro esta cremita que se acuerdan que se las mostré cuando compré los podimis de Ferrioni les había dicho que era muy suave no chicas es súper potente o al menos en temporada de calor se siente muy diferente porque cuando lo compré era totalmente invierno ahorita ya está la primavera a la puerta a la esquina es súper intenso y súper rico es muy floral la verdad esto lo puedo usar solamente como un perfume no necesita como crema incluso no sé si la quiero cargar como crema porque me llega a hostigar con el calor mi polvo compacto que ya les había mostrado traigo también este labial hermoso en tono a bugambilia que combina pues precisamente con la bolsa traigo este otro que es de mis favoritos morado este muy JLo que me encanta me encanta ya tengo añísimos con él y me encantaría conseguir otros pero que sí discúlpenme traigo estas gomitas que son lo más para amarrarte el pelo y más si te alaciaste el pelo híjole eso es lo mejor que te puede pasar traigo esta hermosa sombra como días que a veces no quiero maquillarme mucho y solo me pongo esta sombra que está divina o sea ven vean el color super lavanda muy muy bonito ya tengo muchos años con ella no es una que use mucho honestamente porque sí es un color muy primaveral mis super pinzitas que amo esta brochita chiquita que era la que traía en la bolsita pasada para pues ahí lo traigo porque ni traigo blush hasta me estoy dando cuenta que no traigo blush y mi macaroon que tiene bálsamo labial o como un brillito labial que huele deliciosísimo huele como a fresita pero como a muñeca y bueno traigo esa cartuchera y traigo esta otra cajita que esta la compré en Prichos este dice aquí dentro es donde empiezan tus sueños y aquí traigo mis audífonos y quiero comprar unos chicles que no he tenido chance de ir al super porque quiero unos chicles de mora azul que me encantan y bueno eso es lo que traigo en la de atrás y en la de adelante pero me falta esta que es la como la de seguridad por así decirlo traigo mi cartera que esta también ya la habían visto tengo ya bastante tiempo con ella es súper económica no más de 100 pesos traigo esta cartuchera y traigo esta que también ya se las había mostrado que es donde guardo tarjetas importantes y hoy fui a hacer algunos pagos y vean chicas porque luego no me crean no me creen dicen que soy bien exagerada pero para que vean que si soy ordenada o sea incluso hasta los tickets los guardo aquí o sea yo no traigo así como que la si de vez en cuando si es algo que tienes prisa o así pero generalmente mi bolsa siempre está súper ordenadita porque así me gusta y traigo estas dos plumitas que me encantan también moradas y esto es lo que les digo que por eso empecé a tener duda porque aquí traía uno colgado luego traía este y luego traía esta que es como disquesudeza de autenticidad obviamente es una bolsa imitación ¿verdad? una Michael Kors te cuestan si es de piel de 6 mil a 8 mil pesos esto me costó 500 pesos son aproximadamente 20 como 25 30 dólares a lo mucho este y bueno traía estas yo dije se me hace que si es inspiración de una bolsa Michael Kors original y que yo no conocí el modelo pues entonces me di a la tarea de investigar y sí que sí es la bolsa se llama Michael Kors Medium Mercer Stub and Gramido aquí les dejo la imagen o sea casi me da el patatus obviamente ya vieron que en la original trae los Stub hasta acá arriba y la piel es más rígida y el interior es en gris y este pero bueno a mí me encanta ese contraste incluso el candadito lo trae igual muy parecido y bueno entonces me llevé una sorpresa porque dije yo que te estaba desechando y que no te quería pero lo que me impresionó y a lo que quise hacer este video más que nada es de que no no subestimen las tiendas pequeñas a veces ahí hay cosas por ejemplo y tiene más bolsas dije voy a ir por más pero no ahorita calma calma y este y como se llama entonces lo que quería mostrarles es que en pequeñas tiendas puedes encontrar grandes joyitas a un gran precio y pues quizá la señora ni siquiera sabía también como yo que era una inspiración de algún modelo y por eso me costó tan barata porque generalmente una bolsa que está inspirada en otra aunque no sea original ni clon ni nada te cuesta por lo menos mil mil doscientos pesos y esta me costó baratísima estoy súper feliz el color el color me trae un sentimiento de alegría y yo estaba pensando por qué por qué y cuando yo era niña mi outfit favorito era vivía en una ciudad donde hacía mucho color ya les había contado que vivía en Cuernavaca era una falda de tablones de tres tablones como tipo mini falda más o menos me llegaba como arribita a las rodillas de este morado con mi pelo largo con una cola de helado y unos guaraches plásticos con corazones que olían a chicle ese era mi outfit favorito pero era este color de morado así uva crayola color este morado intenso y como que me recuerda a esos tiempos entonces el ver el color de esta bolsa me hace muy muy feliz y pues bueno les dejo aquí qué es lo que traigo en mi bolso espero que hayas disfrutado muchísimo este video que te cuides mucho y pues que tú también vayas y te des una vueltecita por tus tiendas locales que seguramente vas a encontrar alguna joyita que te va a gustar muchísimo que Dios te bendiga te mando muchos besos suscríbete al canal si eres nueva nos vemos en la próxima adiós felices bolsas gracias